El 9 de junio de 1815, una vez derrotado por las tropas nacionales, Simón Bolívar salió huyendo hacia Jamaica, embarcado en un buque inglés. Esta huida le significaría el enfrentamiento con Santiago Mariño y Manuel Piar, que lo amenazaron con fusilarlo. Bolívar se retiraría nuevamente a Haití y finalmente sería él quien fusilase tras un oscuro proceso a Piar en 1817, decretando además pena de muerte para el que pida por el reo.